Ejercicio 2 de factorización. Factoriza e indica el número de factores primos. Acá está el polinomio. 12x cuadrado y cubo menos 30x cubo y cuadrado más 18xy a la cuarta menos 42x cuarta y. Las alternativas correspondientes. Nos vamos a la resolución. Acá está el polinomio tx,y. Jóvenes, lo que vamos a hacer es sacar primero el factor común. Y el factor común se saca de todos los números de cada término, o sea de los coeficientes, sacando su máximo común divisor. Y el máximo común divisor de 12, 30, 18, 42 es 6. Y de las variables, en x y en y, el que tiene menos grado. En este caso, x, y. ¿Cómo calculamos todos estos términos? Ahí va. 2 entre 6 a 2. x cuadrado entre x a x. y cubo entre y, y cuadrado. Igual acá. 30 entre 6 a 5. x cubo entre x, x cubo entre x, x cubo, y cuadrado entre y a y, más 18 entre 6 a 3. x entre x se elimina. y cuarta entre y, y cubo, menos 42 entre 6 a 7. x cuarta entre x, x cubo, y, y con y se elimina. Vamos a descomponer en sus dos factores a 6, 2 por 3, x, y, por toda esta expresión algebraica. Nos piden calcular el número de factores primos. Y si nos damos cuenta, los factores primos son 5. Fíjense, 1, 2, 3, 4, y todo esto que son 5. Alternativa correcta, E. 3, 2, 3. 3, 2, 3, y, 1, 3, 4, y, 4, y, 2, 3, 4, y, 2.